Contigo a la distancia, arrancamos y yo sigo, por favor, vamos No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti Mi mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Dale, dale No hay bella melodía Dale, Larry, vos también Esperá, yo ya pasaba mi voz a alguien que yo le enseñé a cantar No hay bella melodía En que no surjas tú Bien, ¿eh? Yo quiero escucharla Pará, pará, Lizarella, mi amor, me estás matando la música, mi vida, ¿no? Es que te has convertido en parte de mi alma A ver, chicos, un ratito, pará, pará No, siempre trae la idea Pará, no, un ratito Alessandra, creo que nos envidian porque cantamos mejor que ellos Realmente, totalmente No sean envidiosas Hacemos un concurso No sean envidiosas Un aplauso para esta pareja Un aplauso para el trío Incomparable Incomparable, Lerior ¡Qué trío, Moli!